¿A dónde te fuiste, no? Para esto vine, para esto me fui de la Almería y totalmente feliz. Gente que salta 900 kilómetros por nosotros, que creyó en nosotros y bueno, se lo merecen, se lo merecen porque no es fácil, aunque han vivido entre 12 o 13 años y ahí están, felices, ¿no? Oye, habéis sufrido poco, ¿no? Llevamos triste. ¿Han llegado poco? Preguntad al corazón. Hemos llegado sufriendo nosotros para ganar, queríamos este tipo de partido y lo conseguimos. Bueno, era más táctico que otra cosa.